... Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que todas las empresas, chicas, medianas y grandes, abracen con entusiasmo la mercadotecnia y eso nos toca a nosotros, convencerlos de eso. Que inviertan de acuerdo a su potencial cada uno de ellos. La tarea principal de nuestras empresas es hacer llegar las marcas a los consumidores, hacer los productos, convencer a nuestros consumidores de que esa es la marca que tiene que estar en su mente todo el tiempo. Hay mucho trabajo por delante, se los prometo. En los listados de marcas globales, las marcas mexicanas brillan por su ausencia en términos generales. Hay muy pocas marcas y las que están ahí no están en los primeros lugares. Debemos de trabajar muy duro para lograr eso, con entusiasmo y con energía. El marketing digital no es un idioma diferente, no es marciano, no es una enfermedad. Es hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Marketing para vender nuestros productos.